Faltan pocos días para que comiencen las pretemporadas en los equipos de la Euroliga y hoy en el canal os voy a presentar unas cuantas oportunidades todavía disponibles en el mes de agosto. Algunas que militaron la pasada temporada en Euroliga y otras que pueden llegar directamente desde la NBA. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Hablemos, en este caso, del mercado de fichajes Euroliga y de agentes libres. Que sé que estás ahí con tus pagiplantillas, que le estás dando una vuelta, que es que me falta este para el Baskonia, que me falta este para el Bayern. Oye, al Real Madrid, al Barça, necesitaría un exterior más. Bueno, pues aquí tienes el vídeo que necesitas, porque te voy a presentar 15 agentes libres que ahora mismo están disponibles en el mercado. Esto está grabado el día 6, así que creo que la mayoría no se van a mover para esa fecha. De hecho, este vídeo me ha impulsado a hacerlo el movimiento de Lucas Samanit, la llegada de Jordan en Wara... Bueno, varios nombres que se han quedado ahí. Y digo, bueno, pues vamos a repasar ahora mismo cómo está el mercado de fichajes en la mejor competición del baloncesto europeo, porque hay cositas por hacer. Probablemente, cara al fin de semana, os hable ya de manera detallada de qué falta en cada uno de los equipos de la competición. Os leo abajo, porque quiero que me digáis cuál es tu favorito y dónde lo ves y por qué crees que ese jugador debería tener hueco en la Euroliga. Lo voy a dividir de esta manera. Voy a hablar de nueve nombres que ahora mismo están libres en el contexto de Euroliga. Y luego, al final, joyitas que vienen de la NBA. Tengo muchos, pero me he quedado con varios muy concretos que creo que merecen la pena. Así que vamos a ir poco a poco. En clave Euroliga, lo he puesto en la miniatura del vídeo. Johannes Boydman, que está compitiendo ahora mismo en los Juegos Olímpicos de París 2024, que entiendo que si soluciona su futuro será a partir de la semana que viene. Me cuesta que renove en Milán. Él dijo que iba a ser agente libre. Se ha hablado de oferta de Alba. Se ha hablado de oferta de Bayern. Bueno, pues veremos si algún equipo podría aparecer por ahí. Bueno, él es un ex de Baskonia, que también está buscando un 4,5 después de haber perdido a Lucas Samanich, o perdido o haber descartado a Lucas Samanich, que ha firmado por Fenerbahce. Johannes Boydman, nombre que está en el tintero. Un jor ya más maduro del jugador que vimos en Castaí hace unos años y que, bueno, veremos cuál es el destino. Creo que merece un hueco el campeón del mundo en la Euroliga. Siguiente nombre. Un 4, un perfil más bajito. Que es un jugador que ha tenido solo un año de experiencia en Euroliga y que para mí no lo ha hecho mal. Damian Gli, el que fuera campeón del Eurocup con Mónaco y con Gran Canaria. Bueno, pues que después de un año, yo creo que correcto en Valencia Basket, pues se está buscando acomodo. Yo pensaba que París lo ficharía. De momento han apostado por Dalton Homes y creo que es un jugador de mucho potencial. Es un jugador, bueno, más que de potencial, de mucho impacto prácticamente inmediato. Yo creo que es un jugador que se mueve bien de espaldas, que pasa bien desde poste alto, que es cierto que en su lanzamiento exterior es algo irregular, pero creo que es un jugador con talento para ser competitivo en algún equipo de Euroliga en cuarta, quinta posición en la rotación interior. Y este jugador, que está sonando para salir de Euroliga, creo que podría tener acomodo probablemente fuera de Euroliga en un equipo BCL alto o en algún equipo Eurocup. Hablo del alemán campeón dos veces de la Euroliga, en este caso Tibor Plais, jugador enorme de 2'18", que ha evolucionado su juego a ser un jugador más de lanzamiento exterior. Un chico que creció jugando en Baskonia, pasó por Barcelona, tuvo etapa en Valencia, donde empezó a buscar ese lanzamiento de larga distancia. Y bueno, pues Tibor Plais, que creo que es un valor seguro para algún equipo, yo creo que físicamente no está del todo bien. Pero yo muchas veces cuando me están preguntando oye, en mi caja debería fichar un pivo, yo ficharía a Tibor Plais. Así de claro lo digo, y me parece que sería un jugador altamente valorable por parte de Ivo Navarro, pero bueno, habría que ver también sus pretensiones económicas. Viene un EFES donde se paga muy bien. Más cuestiones. Jordan Miki también aparece como nombre incipiente en el mercado. Hay muchos equipos que se están preguntando por su evolución y por su futuro. Creo que Jordan Miki ha sido una excepción, allá donde ha ido, desgraciadamente. Ya hay mucha gente que se va a quedar solo con el paso del Madrid. Oye, yo creo que en Rusia sí que tuvo algún momentito, pero bueno, nunca ha acabado de ser pivo, que todos esperábamos por sus condiciones de intimidación, de lanzamiento de media distancia. Creo que es un jugador que eso, para completar rotaciones interiores está bien, pero que tampoco me parece una maravilla. Y para completar el tema pivots, porque tengo otros dos, son dos opciones diferentes. Uno, John Brown III, que sigo sin entender muy bien el rollo que trae con Mónaco, un poco como lo de Leo Cobo. No sé si va a renovar, no sé si están esperando otra opción, porque el año pasado con Monek hicieron lo mismo, acabó cortado y Vascona lo fichó. Ahí es un tema importante. Yo creo que John Brown, un jugador que a los 32 años, 6 puntos, casi 4 rebotes, creo que en equipo de nivel alto competitivo, más que me lo imagino, lo ficha ahora el Panathinaikos y les daría un servicio. Es decir, lo veo un poco en ese tipo de contexto. No lo veo siendo líder de las Bellville Urban, así de claro, pero podría estar ahí. Y el otro es Frank Kaminsky, que yo ya casi cuanto más tiempo pasa, o lo veo en un lugar exótico, o lo veo volviendo a Estados Unidos. Sinceramente, no sé si su experiencia en Partizan le ha enriquecido tanto que va a querer encontrar su lugar en un contexto tan particular. Para mí no puede jugar de 4. En muchos países es plaza extracomunitario. Creo que tampoco tiene un rendimiento brillante. Bueno, pues no es sencillo. Y por terminar, Euroliga, tres nombres. Dos bases y un exterior. El exterior es James Nanali, un clásico ya de la Euroliga, que de momento parece que no tiene equipo. Jugador de 33 años, que ha estado en 12 puntos 3 rebotes esta temporada. Muy buen tirador desde esquinas. Es un jugador defensivo, un jugador muy de la cuerda de Cercobrado, que parece que está buscando otras cosas en posiciones perimetrales. Y en el base, dos opciones que siguen vigentes y no se han movido. Paris Lee, que a mí me gusta bastante para la zona media-baja. Y el nombre de Shavas Napier, que lo último que he leído en las últimas horas es que parece que quería renovar con Olympia Milan. Pues que sumaría a Dimitrijevic, Mahó Doló y Shavas Napier en esos puestos de base. Veremos si se confirma. O el vuelve a Estados Unidos. Yo también, él es un jugador raro. Creo que es una de esas carreras extrañas que ha dado unas vueltas, yo creo que innecesarias, incluso por el básquet continental y que algunas cosas de contexto tampoco le han favorecido. Y ahora vamos con la NBA. Vamos con nombres que podrían venir porque ya ha terminado Summer League, las pretemporadas empezarán dentro de mes y pico y bueno, hay jugadores que si no firman un two-way contract o ya se ven un poquito fuera pueden optar por otro tipo de decisiones. Hoy me quedo, por ejemplo, con Omer Jürtzeven, ¿vale? Que creo que es un jugador que hay que tener en cuenta porque creo que Fener está buscando un pivot. Efe yo creo que no va a necesitar, pero bueno, puede ser un jugador que se le pueda dar una vuelta o mejor que no hemos visto brillar en Europa, pero que en NBA, pues en Utah Jazz ha sido compañero de Lucas Amanich recientemente. Meto aquí a Justice Wieslow, el hijo de Ricky Wieslow, que ya hablé de él en un vídeo hace poco de jugadores agentes libres para Europa y lo meto aquí porque ha sonado para Rusia y no me fastidies, si va a ir a Rusia a un equipo duro liga lo tiene que fichar. Creo que es un alero muy todoterreno, a mí me parece que como techo competido es mejor que Stanley Johnson, pero claro, Stanley Johnson está sano, Justice Wieslow ha tenido muchos problemas físicos a lo largo de su carrera, pero es un súper todoterreno, lo veo más cuatro que tres en Europa, pero bueno, a mí me fliparía verle en el baloncesto español o verle jugar de Euroliga porque creo que de verdad podría dar un buen rendimiento si físicamente está bien, que es toda la cuestión que ahora mismo desconozco. Luego está el nombre de Pokusevski, el jugador serbio que se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 siendo el último descarte que sonó para ir a Partizán, recordemos que él salió de Olimpiakos, que es una historia un poco rara, después de haber pasado por Zander y Hornets, pues hay gente que está esperando que él pueda acabar viniendo, yo creo que él tiene todavía la cabeza puesta en NBA, pero a veces donde tengas la cabeza no quiere decir que vaya a ser donde termines y puede encontrarse con la sorpresa que algún equipo Euroliga lo quiera firmar y bueno, pues se tenga que acabar moviendo y voy a dar los tres nombres. Uno, que es Javi Dudialo, que ha sonado para Bayern, cuidado cuando suena, yo creo que este tipo de nombres pueden aparecer en el mercado, un chico que ha tenido opciones en NBA, pero realmente creo que en Europa puede encontrar su lugar y luego, Kenny Lockton Jr., que me parece un contexto muy particular y muy llamativo, un jugador con un físico muy especial, muy noventero y que molaría verle en Europa, este sí que no ha tenido experiencia en Euroliga, en Europa, en Euroliga, Basket Ciba y podría ser una muy buena opción, creo que tiene talento en NBA, pero es cierto que su tipo de físico, estilo de juego que tiene, creo que algún equipo de Europa debería apostar por el fuerte, creo que es el típico, que va al Alba y se sale, que va al Bayern y se sale, es ese tipo de jugador, parece que tiene muchas armas para ser un jugador brillante en Europa y la última cuestión es el nombre de Cío Maledón, cada día que pasa, más claro tengo que me gustaría verlo en Europa y que podría tener opciones reales de venir a Europa, creo que hay posiciones de base donde no hay nada cubierto, creo que ya mostró el año que estuvo en Asbel, que es un muy buen generador de juego, creo que lo que hizo Francia en 2022 en el Eurobasket, creo que no es baladí, que no se debe olvidar y me parece todas las opciones que os propongo una de las cosas más válidas es un talento especial y creo que un talento un poco para firmarle tres años, yo creo que es esa evolución natural que debería tener el bueno de Cío Maledón que fue primera ronda del draft y por eso se marchó a Estados Unidos. No he metido gente como Dubeu Banks, por ejemplo, Ivo Baggi, Sar creo que todavía no ha renovado, está por ahí el nombre de Sharif Cooper que se fue por ahí a tierras asiáticas y no sabemos exactamente qué ha pasado con él. Bueno, la realidad es que hay nombres todavía en el mercado y quería traeroslo aquí en el canal porque todavía hay oportunidades y también hay que pagar algún vallado, alguno podrá hacerlo, pero como agentes libres tenéis varios nombres encima de la mesa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!